Queridos amigos, el Evangelio de este domingo nos trae tres características de los discípulos de Jesús. Seguir a Jesús implica, en primer lugar, amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Él es el Señor. Solo ante Él nos ponemos de rodillas. Él es el único que puede colmar plenamente nuestro corazón, que tiene sed de felicidad. Y en la medida que lo amamos y le entregamos nuestra vida, nuestra manera de amar al prójimo va a ser más generosa, gratuita y entregada. Si decidimos seguir a Jesús también, deberemos aprender a cargar con nuestra cruz. No hay persona que no tenga un dolor o dificultad para sobrellevar. El Señor nos dio el ejemplo y nos ayuda a seguir de pie y a no perder la esperanza frente a los dolores que nos toca atravesar. Finalmente, los discípulos de Jesús descubrimos que la felicidad no está en lo material. Es importante ser generosos con el prójimo y no poner nuestra seguridad en lo que tenemos. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide siempre. El próximo sábado vamos a peregrinar a Lucán con los policías y bomberos de nuestra ciudad. Rezaremos por todos y nos encomendamos a su oración. Que tengan una muy buena semana. Gracias. 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 Gracias.